Compañeros, se fundó con mi papá, vivía aquí, tenía su casa y mi papá de palma de dos pisos y íbamos a mariposas reuniones, a sentar mariposas. Entonces, ya cuando yo tenía 19 años, no atendía mariposas con la educación, voy a ir lejos para que los jóvenes vayan a la escuela, sí, eso aquí llamamos a la escuela 82. A la cabeza del prelán Heredia, era el profesor particular. Entonces, nos atendieron de la fea alegría de Chimoré, nos dieron el curso para la escuelita de Cesarzana. Entonces, mi persona, don Pedro Mamani y los compañeros, hicimos la escuelita tres aulitas ahí. Antes era Tacuaral, toda esa zona era Tacuaral, limpiamos, producimos a dos, hicimos eso, escuelita, tres aulitas. Entonces, nos ayudaron de Chimoré con la fea alegría. Entonces, compañeros, así comenzó este sindical, compañeros, a progresar. Es un pueblo grande, gracias a nuestras autoridades municipales, a nuestra federación ejecutiva, y a nuestros compañeros que siempre trabajan por el bien de nuestro pueblo, compañeros. Eso sería lo que yo conozco de esta zona, compañeros. Hasta Senda 6 era todo, mariposas, todo, todo eran, y ellos estaban en Senda Suipacha, inundaban ahí adentro, entonces ellos no han podido estar, entonces se han salido aquí, aquí al camino. Entonces, el primer hombre, lo que se ha salido de Senda Suipacha ha sido Aurelio Corayte, y por detrás los otros se han venido, entonces aquí mi papá ha venido el 68, ya se ha venido aquí, y el Aurelio Corayte el 67 mismo se ha venido, porque con las inundaciones no podía estar, entonces así, Antonio Ocampo, todos, todos de allá, seguidamente, don Daniel Cruz, nosotros hemos entrado a la escuela, no había para que entremos a la escuela, se ha hecho una escuelita, ellos a pulso han hecho, un de chanca con palmita, en mariposas han hecho, y ahí hemos estado de Daniel Cruz, sus hijos, presentación Corayte, nosotros hemos ido, y todos esos de ahí, seguidamente, no vean, entonces, había aquí una canchita, en aquí, don Atanasio nos ha dado, en aquí había una cancha, no sé, eso también se ha perdido, ese zarzama neto, así nos ha, nos ha dado confirmas, todo aquí, Wisterman ha sido una cancha, aquí donde el agua potable, no vean, entonces, así hemos ido, y todos de aquí, a mariposas hemos ido, y don Elzebio Ocampo, también aquí sus hijos, el Rómulo, que es ahora profesor en Chimoré, y todos esos de aquí hemos ido, y a los dos años, nuestros hermanos menores, no, también nosotros, como zampoñitos, doce hermanos hemos ido, no, según a los años, y ahí entonces, los hermanos, el tercero, primero y segundo, hemos ido a mariposas, el tercero, ya aquí, en su casa de don Elzebio Ocampo, se ha pasado con doce alumnos, así, así, nosotros hemos sufrido aquí, todo, entonces, en ese Wisterman, también, aquí jugaba, todos jugaban, no ve qué, entonces, nos traje nada, don Julián, a bandas de mariposas, nos llevaba a Sendavé, todo, yo me acuerdo, cuando ya era ahí, este, a su, a toda la familia, wow, así, todo, nos llevaba, así caminaban nuestros papás, antes con Wisterman, a Sendavé, nos llevaba, no vean su camioncito, y así, sucesivamente, se han completado, más, más, aquí, en César Sama, y así, nosotros, también, ahí, con doce alumnos, como dice el dirigente, ha hablado aquí, esa escuelita, que se ha hecho, después de eso, ya, se ha habido esa escuelita, también, no, el primer profesor, así, don Mamani, de aquí, don, Domingo Mamani, y también ha sido, don Este, él ha sido, el primer profesor, le han dado reconocimiento, todo, de Chimoré, no vean, entonces, así, así, sucesivamente, ahora, alumnos, también, somos, casi, 700, y tantos, de doce alumnitos, que se ha comenzado, no vean, entonces, hay harto que hablar, no, aquí, tal vez, eso, yo, también, quería acordarme, un poco, no, entonces, eso, nomás, sería, adelante, César Sama. Aplausos.